Hace frío, a las nueve y media empieza el partido Los equipos están siempre vertidos, todos saben el baño están metidos No hay amigos, la palabra fe, hizo que comience el fin con un desastre Hizo falta de impuestos a la madre, me aplastó la cara contra el alambre Le sacó una roja y quiere matarme ¡Sólo con la! ¡Sólo con la! ¡Sólo con la! ¡Sólo con la! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rai! Delante de ahorita que la camión toda No le ha caldo nada y empieza la sola Piñaba líder en el mismo equipo A referirte del entorno en el pito Te quieren tocarlo pero no se anima Sacas tu tarjeta, rompa la máquina Después sabes que el partido se termina Pide nunca patrilleros en la esquina ¡Sólo con la! ¡Sólo con la! ¡Oh, oh, oh! ¡Sólo con la! ¡Sólo con la! ¡Sólo con la! ¡Oh, oh, oh! Voy a tener que estar Y me dergué Oh no Porque siempre estoy en falta Y en ningún lugar cabe el alma Oh no Wake up ¿Por qué te estás pisando la cabeza? La muerte se acercó casi que besa Muchos pecadores se confiesen El referente ya no es parte de la fiesta Ya no hay nadie más que lo entienda Pregunta y si no tiene respuesta Está como León en un safari Está buscando el arte de este party Solo volar Solo volar Solo volar Solo volar Voy a beneficiarme Yeah, yeah Oh no Porque siempre estoy en falta En ningún lugar cabe el alma Cruel Hue Seiste, ¿Cuál en la parte wichtques? Un fuerte Un fuerte Un fuerte Un fuerte Gracias por ver el video.